Hola chicas, bueno como podrán ver tengo mi pelo separado y eso solo significa una cosa, me lo voy a cortar la verdad se me está cayendo demasiado, esto es lo único de pelo que tengo y en serio que estoy súper triste porque se me está cayendo dado al posparto, de por sí antes ya se me caía mucho el pelo así que he decidido cortármelo, ya me lo peiné y me lo voy a cortar todo esto, así que esperemos que me vaya bien, todavía no sé si cortarme más o menos porque la verdad no lo quiero tan corto pero tampoco tan largo estoy nerviosa, no sé qué hacer pero sí, creo que aquí va a ser lo correcto porque como les digo, no lo quiero tan corto pero tampoco tan largo y sí, yo no soy una profesional en cortar cabello, así que no les recomiendo que se lo corten ustedes pero yo como soy medio loca y siempre me he cortado mi pelo yo misma espero que me salga bien, así que, ay Dios mío, oh my god, es demasiado pelo bueno, no mucho pelo pero es demasiado largo lo que me voy a cortar pero aquí vamos, no tengo mucha pila, así que me tengo que apurar ay, 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 ok pongámosle los dedos aquí y esta aquí, creo que aquí estamos bien, ok ahí vamos oh my god oh my god, oh my god, oh my god ay, no, 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 no qué estoy haciendo, oh my god ay, 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 ay oh my god, I'm crying chicas, disculpen, estoy llorando es, no sé estoy muy emocional estos días, no sé si es por por el posparto pero se los juro que estoy ay, como es oh my god I'm literally crying, I'm crying, oh my god estoy llorando tranquilo, tranquilo, tranquilo oh my god, qué se me ocurrió oh, es esto no, sale más miedo oh my god, oh my god oh my god, oh my god oh my god, oh my god ok, ok, ok ay, 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 ya me puse y me nervioso ay, no, 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 no ay, ya no me gustó oh my god dude, my heart's crazy pues, sentiría que mi corazón no se lo va a parar chicas, porque ay, no, qué estoy haciendo oh my god y es tan linda oh my god I don't know por qué estoy llorando o sea, nadie me está haciendo si no lo siento y quiero ay, no me va oh my god 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 no era mucho pelo como le dije pero oh my god no, 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 no ay, no, chicas oh my god oh my god Oh my god Está súper cortito Y cuando se seque se va a ser Oh my No Oh my god It's super sharp Pero saben qué? Anda madre No se mira tan mal creo yo Pero cuando se seque Va a ser el problema Pero yo no creo que me gusta este pedo ¿Qué hice? ¿O saben qué? Y esto en Instagram No en Instagram, no en Pinterest Yo no tengo pila Oh my god, es súper short ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh my god This looks so dumb Oh my god ¿Estás contento? Baby, yo no pensaba que me iba a quedar tan corto It's not meabordable ¿Por qué te callan cortito? Oh no, esto va a quedar corto No, no 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 No, no